Pues se le agüó la sopa a la senadora Lili Tellez, queda eliminada. El Instituto Nacional Electoral ha ordenado que ya no siga participando en estos programas con Ciro Gómez Leiva. El INE baja a Lili Tellez y se pone brava la senadora. De esperarse, vean todo lo que dedicó en Twitter o en X, en redes sociales, para manifestar su inconformidad. Lili Tellez está desesperada y recuerden amigos ver el video donde el changoleón, ya que Lili Tellez así dice al diputado Noroña. Vean aquí hay algunos tweets, comentarios de Lili Tellez hacia el diputado Noroña, le dice changoleón. Bueno, resulta que el changoleón, sí, el verdadero, tiene más estudios que Lili Tellez. Vean ese video que hice en estadística política. Vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, INE baja a Lili Tellez, se pone brava la senadora, queda eliminada con Ciro Gómez Leiva. Y aquí vamos con ello. Bueno, resulta que sale la noticia, aquí la página sin línea. El INE ordena a Lili suspender participación semanal en el programa con Ciro Gómez Leiva. Y ella, que estaba llevando pastelitos y que no sé qué de las semanas que quedaban con el presidente López Obrador, cuando ella sin saberlo, le quedaban días para que dejaran de transmitir ese programa con Ciro a la senadora Lili Tellez. Y es real, qué bueno que no está participando ahora con Ciro Gómez Leiva. ¿Cuál es la base de lo cual Lili Tellez va a acusar censura? Y aquí está la nota del Universal, para que vean que esto es real. Porque algunos dirán, bueno, la página sin línea es un portal, pues también de noticias en redes. Pero todos dirán que es afín a la 4T a morena y que pues no se puede confiar o creer. Yo la verdad sí creo en esta página. Y también aquí está el Universal, de lo cual publica INE ordena a la senadora suspender su participación con Ciro Gómez Leiva. Y aquí está Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, a lo que pone lo siguiente en redes. Estamos en vivo en la comisión de quejas y denuncias con cuatro medidas cautelares. Y aquí está el orden del día, el día de hoy 13 de mayo, después de las 2.30 de la tarde, lista de asistencia. Si nos vamos al segundo apartado, el cual no se alcanza a ver aquí, pero aquí se ve, miren. Dice, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, formulada por diversas personas en contra de María Lili del Carmen Tellez García, de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de Ciro Gómez Leiva, así como de Radio Fórmula y o de quien resulte responsable, derivado de la presunta adquisición de tiempo en radio dentro del procedimiento especial sancionador. Bueno, resulta que como Lili Tellez es una senadora la cual está postulándose para reelegirse y además está, pues si no gana por el viva del voto, está también en la lista de plurinominales. Esta lista de plurinominales de la cual solo los panistas de élite, no sé qué habrá pactado Lili para que la pusieran en el número cuarto de plurinominal, es decir, casi casi Lili Tellez tiene un 99% de volver a reelegirse, o de ganar, en este caso, pues la elección a la que está participando en este 2024. Y entonces, Lili Tellez está participando en un programa con Ciro Gómez Leiva, a lo cual esto, a Lili Tellez, pues como ella está participando para una elección en este 2024, pues uno menciona, ¿no?, estas participaciones de Lili, aunque haya sido una invitada, pues a ella le sirve para promocionarse su candidatura. Entonces, esto debe clasificarse como un gasto de campaña. Porque, pues si bien es cierto, Lili Tellez sale cada lunes y se promociona en el programa con Ciro Gómez Leiva y aprovecha a ella para darse promoción, se está candidateando, solo su simple participación en cualquier programa de tele y radio tiene que cuantificarse, es decir, ¿cuánto está gastando Lili en aparecer en ese programa? Y de tal manera, pues no debería de participar y listo. Dicen, ¡ay! es que las mañaneras, ¿acaso el presidente López Obrador está candidateándose para algo este 2024? Pues no, entonces, ¿por qué van a tener que ver cancelar las mañaneras si el presidente López Obrador no está participando para nada en estas elecciones? Es por ello que Célida López, candidata al Senado por la fórmula del PT, dice acá, El día de hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió por unanimidad concedernos las medidas en contra de las intervenciones semanales que cada lunes en horario estelar ha tenido la senadora Lili Tellez en el programa Ciro Gómez Leiva. La autoridad le ordena que desde ya y hasta la jornada electoral suspenda sus participaciones en el programa. Nosotros lo dijimos, la senadora estuvo por semanas violando la Constitución y la ley electoral. Ante esta situación, este es el video del cual, pues circula en redes, vamos a escuchar. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero compartirles una muy buena noticia y quiero obviamente agradecer al INE por la decisión unánime que tomaron el día de hoy para aplicar medidas cautelares. Hoy presentamos a Foylan Gámez y su servidora Célida López el 26 de abril ante el INE, un recurso en donde estábamos pidiendo justamente que se le impidiera a la senadora ausente de Sonora Lili Tellez su participación en los programas de todos los lunes con Ciro Gómez Leiva. La violación consistente a la Constitución y a la ley de procesos electorales es muy clara. Todos los medios de comunicación tienen que velar por un principio de imparcialidad y evidentemente este fiebre orientado por estar invitando a una candidata permanentemente como comentarista, decían ellos. Pero finalmente es un precedente muy importante para todos los medios de comunicación. En un proceso electoral todos los candidatos tenemos derecho a participar. Hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió de manera unánime esta medida cautelar donde ya no se va a poder presentar Lili Tellez en este programa de radio. Y obviamente es importante decirles que estamos muy felices porque esta fórmula del Senado del PT está haciendo historia y me da muchísima alegría otorgarles a todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación este logro. En este país se tiene que respetar la Constitución y la ley de procesos electorales. Estamos con mucho, pero con mucho entusiasmo, muy pero muy cerca de alcanzar y de rebasar la fórmula del PRI en el Senado en Sonora. Y este es un logro que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y por su amistad. Gracias por su amistad. Gracias por su amistad. Vamos a ver cuántas publicaciones dedicó. Una, dos, tres, cuatro, cinco, miren del INE, seis, lo mismo, siete. El INE deja pasar las mañaneras si quiere que Lili suspenda su participación con Ciro. Pues obvio, Lili Tellez está compitiendo en una elección y el presidente López Obrador, pues no. Creo que era seis o siete, vamos a ponerlo en seis. Vamos a restarle un. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y dos, treinta y tres, a su mecha, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, quedó como loca, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y dos, 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 cincuenta 65, 66, 67, 68, 9, 70, 61, 62, 73, 74, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 93 tweets y compartió, recompartió, o sea, Lili Tellez nunca le hace caso a sus seguidores, nada más les contesta de vez en cuando, Lili te compartió 93 tweets el día de hoy, nada más para que se den una idea, está brava, está desesperada, en fin, pues así la senadora Lili Tellez queda eliminada con Ciro, el INE la baja, pues que piensas al respecto, deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones, nos estaremos viendo amigos en una próxima información y recuerden amigos, que todo tiene solución en la cuarta transformación, nos vemos hasta la próxima.